Hola amigos sean bienvenidos a la parte número uno de Kirby Mouse Attack para Nintendo DS claro este rodador es al ataque en español si señores bueno vamos a variar un poco de contenido en mi canal y si vamos a comenzar ya con una saga del bueno una saga de los juegos que a mí me gusta bastante que es la saga de Kirby si me he pasado bastantes bastantes juegos de esta pelotita rosada así y me han gustado bastante así que este es uno de los juegos que no he topado y quiero ver qué tal me sale qué tal me parece a mí también así que así que decidí hacerlo de una sola vez digamos grabar y para que lo tenga en mi canal como recuerdo de la primera vez que jugué este Kirby bueno vamos a darle modo historia entonces vamos a ver qué tal está era una vez una sosegada tarde en Dreamland como siempre en Dreamland claro se respiraba tal paz que hasta las nubes holgazaneaban por fin había llegado el momento favorito del día de Kirby la merienda de este Kirby como siempre comelón hoy tocaba una dulce y deliciosa porción de tarta de fresas es hora de iniciarlo oh no puede ser se la robó a alguien no se le iba a zampar dice Kirby se va fumando de repente ese Kirby esa irresistible tarta con su nata fresca y sus fresitas dice sin duda debe ser otra fichoría de ese glotón rey dididi así que no hay tiempo que perder hay que recuperar ese trozo de tarta y así es como comienza la nueva aventura de Kirby muy bien así comenzamos nosotros también la nueva aventura este los vídeos no van a ser tan largos si va a ser un va a ser cortitos si para que ya que tengo también problemas con el internet verdad pero bueno eso ya no eso no va al caso ahorita lo importante es que vamos a jugar para eh tragamos y no nos da ninguna habilidad porque no tiene ninguna vamos a ver dónde está aquí está este el podercito que siempre se agarra al principio vamos a ver pues vamos vamos creo que está un poco duro quiero verlo voy a dejar la bocina un poco más ahí está vamos la gráfica está muy bien está excelente si para hacer un juego de quería ese poder bueno vamos a ver ah no yo pensé que me lo iban a dar venga ingendro ingendro el demonio todo me ve hasta sin poderes te puedo pegar uy que enojado eh vamos a ver que que es lo que tenemos que agarrar por cada por cada pantalla también eso es lo que no sé todavía una vida o tenemos tres vamos a ver oh si ese quiero yo ese quiero yo ese quiero yo este como lo quito ajá con select muy bien venga fueguito venga arte en llamas ay no no por qué no hizo si le hice dos veces ah oh ahí está no sé por qué no me funcionó la primera ahí está hoy si me agarran bien extraño ah cuando está corriendo ya entonces cuando le haga dos veces hacia adelante de un solo tengo que apretar el botón de ataque ah ya 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 muy bien vamos a ver que me toca un onigiri bueno pues ir voy a bailar muy bien esta creo que hicimos las tres aquí está lo que nos está pidiendo este nos pide un cofrecito o algo así que está ahí creo que lo vamos a tener que agarrar bueno vamos a tener que estar pendientes entonces para poder agarrarlo oh si el esguardo toca y estallarán gana fuerza puedes tener hasta cinco dice oh muy bien veamos oh genial genial ahora somos link vamos vámonos así que vamos a poder guardar habilidades en la parte de abajo en la parte táctil de abajo oh muy bien raliada ahorita no tenemos nada pompas dos mezcla pompa dice ya verás hasta puedes tener hasta cinco o sea que podemos tener alimento reservado oh muy bien entonces podemos almacenar hasta cinco cosas en la parte de abajo ya sea poderes y ya sea comida mira yo creo que como he ocupado dos espacios voy a tener solamente para tres más creo creo yo vamos a ver después encuentra el tesoro y sigue que habrá que habrá dentro a ver veamos oh pero creo que no lo voy a poder abrir todavía quiero ver no 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 pues no se puede bueno bueno creo que después lo vamos a tener que abrir oh quiero ese poder quiero ese poder si hago esto se va verdad bueno hay que hay que hay que probar habilidades ajá y usted que ahorita como que estamos en un tutorial verdad que nos están indicando lo que lo que tenemos que hacer las cosas que trae el juego verdad uy si los enemigos son bien facilitos oh ah ya estuvo si cabal como les dije veamos uff genial vamos ah el cofrecito vamos a ver que es lo que había dentro después del baile exótico de Kirby oh escucha la música con el reproductor genial entonces trae cosas ocultas verdad como canciones imágenes quizás y todo eso wallpaper aquí trae dos aquí había uno si genial vamos a ver vamos a ver si logramos agarrarlo vamos a tratar de hacer el 100% ah hubiera agarrado ese para poder quemar voy a ver si lo puedo agarrar quiero ver este selec selec ahí está ahí tendría que estar cabal llamas a mí quémense ujo este Kirby no le gusta el medio ambiente ah el karma el karma uuua quémense todos oh ahí está son las que están en en una tipo burbuja se pueden se pueden agarrar para tenerlas en la parte de abajo muy bien parece que estamos aprendiendo en los tutoriales este esta puerta estaba oculta oh una vida gracias gracias amigo gracias no he visto como es que se guarda yo creo que automáticamente se guarda huela ujo muy bien tan tararata esta música es clásica de todos ah que hombre ya que me vas a andar haciendo y más que no me he recuperado vamos a tomar un poquito de una fresita oh ahí está muy bien ah ya tenemos ya tenemos guardado dos poderes el de fuego que ya lo tenemos aquí ahorita uy venga pues venga hombre de nieve ah ya tengo dos no porque lo tiré de ese lado venga pues ah no tome ve estrellaza estrellazo quiero decir este vamos a agarrar este vamos a guardar el oh oh a distancia ah huevo necesito ese poder son un dragón Kirby son un dragón vámonos ah gracias eh que hay aquí no hay nada eh vamos a tratar de guardar este cabalo que digo cabalo que pierdo vamos a ver este no hay nada por estos rumbos oh muy bien fantástico fantástico ah quiero ver creo que abajo no hay nada no solo esta de estorbo uy no no pensé que perdería el poder uy ese castor vamos a ver venga pues ya que quiere ser absorbido oh si pero que lindura dios que lindura jajaja venga pues en serio Kirby oh vaya ahora somos topo eh la verdad este poder no lo había visto nunca ah ya me acordé que lo había visto en un peluche si parece que mi hermana no no sé ni no sé ni qué lo hizo oh genial si miren qué peluche quítese hombre estoy disfrutando esto mire qué mire qué abusivo qué pasa pues qué pasa hey estos son infinitos ya ya dejen de salir no quítese quítese el cofrecito estoy disfrutando genial venga pues no hay maldito osas escapar de mí vamos a seguir escarbando con nuestro poder de Kirby tal vez encontramos un tesoro otro tesoro vamos a ver nada 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 ay pero qué abusivo no creo que no hay nada no creo que no bueno vámonos ya 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 encontramos nuestro cofrecito ah son dos verdad sí 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 tenemos que estar pendientes cómo corren Kirby en serio ahí está oh qué pasa quiere mi tesoro como que si se lo voy a dar no ni inventen corra Kirby corre corre por tu vida que es esto oh un poder eléctrico eléctrico genial ah ya no me cabe sí solamente cinco cosas Kirby corre por tu vida eran dos cosas o eran tres o eran tres cofres o se me olvidó apretar bueno ahí están los dos importantes sí baila de felicidad nueva habilidad memorizada oye sonido del oh gracias ah pues sí solamente eran dos verdad solamente eran dos y bueno pues yo creo que estaba hasta aquí va a llegar el video sí este van a ser cortitos de 10 a 15 minutos solo que esta fue como intro verdad solo que quiero ver como es que ven ustedes este gameplay verdad aunque la verdad yo estoy disfrutando bastante de esto sí ha sido un solo mato mato pájaro de dos mato pájaro de dos tiros ya que lo estoy ya que no lo había jugado y lo estamos pasando con ustedes verdad eso 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 es muy bueno bueno pues nos vemos en la parte número 2 de Kirby Mouse Attack si rodeadores al ataque en el siguiente vamos a ver qué tal nos va y bueno pues adiós amigos cuídense